Sonriendo Sonriendo despidió a su madre Iba al sur del Atlántico El reino lo ordenaba Es que unos salvajes osaron molestar El orden imperial pagarán Tanques, aviones, barcos y municiones Madre estate tranquila El mundo así camina Son del sur de la tierra ¿Qué nos podrán hacer? Somos distintos Somos mejores Pero madre ¿Qué está pasando acá? Son igual a mí Y amar este lugar Tan lejos de casa Que ni al nombre me acuerdo ¿Por qué? Porque estoy luchando ¿Por qué estoy matando? Hoy la reina pasea en los verdines El sol besa sus flores El sol besa sus flores La vida le sonríe El parlamento El parlamento cuida Que todo siga igual Que nada Que nada Perturbe su calma La reina Luego tendrá La reina. Porque estuve luchando, porque estuve matando, nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más.